Porque ya menos nos vamos Al menudo, al menudo Al menudo, al menudo nos vamos, al menudo todos Hola, ¿qué tal? Ay, qué rico Y qué sabor Tirando barrio, tirando barrio ¡Uy! 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 La familia mexicana también el sabor Y con incomparable y sanar el trabajo Pégale, maldito Brégalie Dale, lo del pueblo puede ser Pégale, maldito Brégalie Dale, lo del pueblo puede ser ¡Uy! 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 ¡Gracias!